El cablerismo Incendio deja daños materiales en vivienda Al promediar las 4 de la mañana, un incendio alertó a los agentes por lo que acudieron inmediatamente a la intersección de la avenida Arte Diario de Girón-Ancash en el barrio Bishunyacum Al llegar al lugar, observaron que el incendio de gran magnitud se generaba en el tercer piso de la vivienda donde el propietario y demás familiares mencionaron que el tercer piso era un almacén de bienes usados Asimismo, ellos vivían en el primer y segundo piso del predio por el cual no se percataron a tiempo que el tercer piso ardía en llamas Rápidamente, un trabajo conjunto de serenos, bomberos y policías se logró sofocar el incendio Además, la municipalidad distrital de Chilca llevó un cisterna debido a la falta de agua en el lugar Asimismo, los integrantes de la familia fueron atendidos por el personal de SAMU donde todos se encuentran estables La municipalidad distrital de Chilca